¿Qué es el Clásico de Potosí? El nivel va a ir en un pico para abajo, creo que todos tenemos que ser conscientes de lo que se juega, no solo un partido, un error o una acción. Sabemos que somos humanos y nos equivocamos, pero creo que a nivel, tanto dentro de la cancha como a nivel social, es lo que hablo, tanto ustedes como nosotros tenemos que colaborar, está todo junto a colaborar. Totalmente, muy severo. Yo les puedo asegurar que si era otro club que hacía el reclamo, les puedo asegurar que la sanción no iba a ser de esa manera. Esto va en contra de Cerro, es categórico eso. Es muy notorio, todo va en contra de nosotros, todo va en contra de nosotros, todo el mundo sabe eso, usted, la gente, el hincha, los dirigentes, entonces tenemos que cuidarnos de todos. Esperemos que esto no vaya empeorando porque de lo contrario se pierde credibilidad hacia la gente que está encargada en esta área, claro que sí, esto ya es una persecución. Nosotros tenemos que cuidarnos de todos, de todos y de todos en este momento porque no puede ser que ocurra este tipo de situaciones, no puede ser que ocurra, pero la realidad es esta y hay que afrontarlo.